Mi hermano dice que tengo un problema con las series Que soy muy manija No sé de qué problema hablan Yo soy muy bien Si bajarse una serie en dos días Es un problema, ok Tengo un problema Pero para mí, el problema Lo tiene él, yo no soy manija con las series Y la gente que pasará Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Y la gente que pasará Y dirá, oh che bel fiore Y esto es el fiore del partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Y esto es el fiore del partigiano Morto bella libertad Putnam Putnam